Gracias, vamos a estar muy atentos de tu reporte, bombón, en la noticia de la comunidad y más adelante el sol se incorpora a la noticia primera emisión. Hasta tanto, yo tengo importante información que quiero compartir con ustedes e indicarles que este viernes se conocerá quiénes son llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Entre los procesados se encuentra el expresidente Rafael Correa. Existe incertidumbre en la defensa técnica de algunos de los involucrados. Quizás muchos permanecen con los dedos cruzados y no es para menos, ya que este viernes Daniel Acamacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, dará a conocer su resolución sobre a quién de los 24 procesados por el caso Sobornos 2012-2016 llama a juicio. En Sobornos, que inició como Arroz Verde, se pretende establecer supuestos aportes económicos privados no justificados para campañas electorales en el correísmo, a cambio de la contratación pública. Entre los investigados se encuentran los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, este último actualmente detenido por otros procesos legales. Los exministros Walter Solís, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, que cuenta con arresto domiciliario, la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador. Cristian Viteri, la ex jueza constitucional Pamela Martínez, quien se desempeñaba como su asesora Laura Terán. Las dos han decidido colaborar con la justicia. A ellos se suman representantes de empresas privadas. Se presume que por soborno se movilizaron cerca de 10 millones de dólares. La Procuraduría General del Estado reclama como reparación integral 23,3 millones de dólares. La lectura de la resolución se la conocerá este viernes a las 9 de la mañana. Informó Héctor Romero. Y Paola Pavón retomó oficialmente sus actividades en la prefectura de Pichincha. Pavón aseguró que recuperarán la patria en las urnas. Esto lo dijo frente a simpatizantes que la esperaban en la entrada del Consejo Provincial. Al puro estilo de campaña electoral, Paola Pavón fue recibida por simpatizantes del correísmo en los bajos del Consejo Provincial de Pichincha, centro de Quito. Este jueves Pavón oficialmente retomó sus actividades luego de haber permanecido 71 días detenida por supuestamente intentar desestabilizar al gobierno nacional en las protestas de octubre. Regreso con la firme convicción de mi inocencia, regreso con la fortaleza de haberme sentido respaldada por todos ustedes y por el pueblo de Pichincha. A través de un micrófono la prefecta se dirigió a los presentes, anunciando que enfrentará la justicia y queriendo ganar más despacio en la palestra política. Porque nosotros vamos a enfrentar en las urnas, en las urnas, sin violencia. ¡No somos militantes de la violencia! Virgilio Hernández, quien también es investigado por rebelión, descartó tener vínculos con la jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Paglova Guerra, quien revocó la presión preventiva y dispuso la utilización del grillete electrónico y presentarse periódicamente ante la autoridad competente. Para él, Pavón y Cristian González. Yo no la conozco personalmente, nunca he tenido en los años en los que fui funcionario público, asambleísta, nunca tuve contacto con ella. Creo que lo que hizo la jueza más que revocar es que frente a la reformulación, que ese es un hecho al que se olvida, frente a la reformulación tiene que nuevamente analizarse cuáles son las medidas cautelares. Sin embargo, el proceso legal continúa y Pavón logró no ser despojada del cargo, informó Héctor Romero. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, solicita a Ecuador que acoja medidas cautelares a favor del ex vicepresidente Jorge Glass para proteger sus derechos. El exfuncionario está detenido desde el 2 de octubre del 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encuentra preso en la cárcel de Cotopaxi, tras ser sentenciado seis años de cárcel por verse involucrado en delitos de corrupción con la empresa constructora brasileña Odebrecht. El documento difundido a través de la cuenta de Twitter de Fausto Jarrín, abogado de Glass, recoge las solicitudes que el organismo internacional hace a Ecuador. Entre ellas está... ...que se adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Jorge Glass, particularmente valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos. La Comisión de la CIDH da un plazo de quince días al Estado para que adopte las medidas cautelares acordadas. Sobre Jorge Glass, actualmente pesa una orden de prisión por supuesta malversación de fondos públicos en la adjudicación del campo petrolero Zingue y está procesado por concusión en el caso Sobornos 2012-2016. El documento de la CIDH fue aprobado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y difundido el dos de enero de dos mil veinte. Informó Valeria Navarro. Plataformas y celulares, la aplicación de nuevos impuestos a los planes pospago de telefonía celular y los servicios que prestan las plataformas digitales preocupa a los usuarios y también a los motorizados que trabajan con aplicaciones para el envío de paquetes cuya actividad se ha convertido en su única alternativa de empleo. Jorge Escobar nos amplía el tema. Aguardaba un pedido en una de las veras de la avenida León Febrez Cordero en Vía Daune. Oscar Arce perdió su trabajo hace un año y medio y su moto se convirtió en la boya de subsistencia familiar. Se gana dependiendo de lo que uno trabaje, pues no. O sea, hay días buenos, días malos también. El año empezó con nuevos impuestos. Los servicios de alimentación y movilización, así como de contenidos audiovisuales y musicales, a través de las plataformas, ahora deberán pagar IVA. Yo creo que sí se va a ver afectado. Va a bajar bastante. Nosotros somos totalmente independientes. Nosotros ponemos la moto, ponemos el combustible, ponemos los megas. Por otro lado, 10% de impuesto a consumos especiales en la telefonía celular pospago. No hay flujo de dinero, o sea, no existe trabajo para la gente. Para Fidel Márquez, la ley per se tiene dos haces, pues le permitió al Ejecutivo mantener el financiamiento externo que urge en la caja fiscal. En contraparte. Tenemos una crisis de contracción provocada por contracción de demanda. Y el servicio que viene incorporado para que te lleven ese producto a tu casa, sino además el impuesto a los consumos especiales que le van a empezar a poner acá. Entonces vas a tener doble tributación. En el caso del ICE, a la telefonía celular con plan, si su factura mensual es 60 dólares, deberá pagar 6 dólares más. Yo creo que el país lo que tiene es que promover más beneficios en el sentido de estimular a los que quieran invertir y generar empleo. Informó Jorge Escobar. Amables televidentes, es momento de ir a una brevísima pausa, pero cuando volvamos. En nuestra entrevista del día tendremos la presencia del ministro de Comercio Exterior, ingeniero Iván Montaneda. Con él estaremos hablando acerca de los desafíos y metas proyectadas para este 2020, particularmente en lo que a aperturas de mercado para el Ecuador se refiere. Una interesante entrevista que no pueden perderse. Ya regresamos. Amables televidentes, hay muchos temas que queremos abordar con el ministro de Comercio Exterior, Iván Montaneda. Aquí le damos la más cordial bienvenida a nuestros estudios. Ministro, buenos días, feliz año ante todo. Yo quisiera iniciar esta entrevista revisando rápidamente un balance de lo que fue el 2019. ¿Cómo cerró? ¿Cuáles fueron los hechos más concretos e importantes que se realizaron en esta cartera de Estado a su cargo? Luisa, buenos días. Un saludo para todos los ecuatorianos. Deseándoles un feliz año, que sea un año lleno de bienestar y sobre todo lleno de optimismo a pesar de las circunstancias. Los ecuatorianos hemos demostrado que tenemos esa capacidad resolutiva, esa capacidad de saber reaccionar de manera favorable a las diferencias de circunstancias. Por eso, mi saludo caluroso para todo el país productivo. Ahora bien, usted me preguntaba cuáles son los hechos principales que se han hecho en el Ecuador. Creo que tenemos algunos puntos favorables que resaltar, como por ejemplo, en tema de Comercio Exterior hemos fortalecido las relaciones con nuestro principal aliado comercial. Reestablecer ese diálogo directo, esa comunicación con Estados Unidos que nos enrumba y nos enfila a un 2020 muy atractivo y muy prometedor. En ese punto específico, ¿cuándo será la próxima reunión para avanzar con esos diálogos en este año? La próxima reunión será justamente este mes de enero con las altas autoridades de Comercio Exterior de Estados Unidos. ¿Dónde va a ser? Aquí en Quito, Ecuador. Previamente esto ya hemos desarrollado algunas mesas técnicas de trabajo en donde se han discutido y donde se han destrabado algunas circunstancias de ambos países. ¿Lo que beneficia a quién? Favorablemente al comercio exterior del país. Que más productos ecuatorianos ingresen a este importante mercado mundial como lo es Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial, ¿cuáles son los puntos sensibles que todavía deben afinarse y seguramente serán motivo de profundizar esos diálogos en la capital en el mes de enero? ¿Fecha exacta tienen ya prevista? Mire, estamos definiendo la fecha exacta, no pasará del mes de enero. Estamos ajustando las agendas entre ambos países. Siempre existen sectores sensibles cuando uno busca acuerdos comerciales. ¿Cuáles son los nuestros? Existen no solamente con Estados Unidos, Luisa, sino también con Alianza del Pacífico. Existen con otros destinos internacionales, puesto que debemos ser muy claros que la política internacional de este gobierno es aperturar mercados, incluir al Ecuador en el mapa mundi general del comercio internacional. Creemos y estamos convencidos que esta es la mejor forma de incorporar a miles de empresarios, a miles de pequeños emprendedores a las exportaciones y a mercados internacionales. Ministro, siendo que en enero y lo primero en agenda es esta nueva reunión con representantes del gobierno norteamericano para poder lograr ese ansiado acuerdo comercial con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ¿cuáles son esos puntos sensibles que son particularmente de interés para el Ecuador para precautelar lo nuestro? Mire, puntualmente existen algunos sectores sensibles como es el sector agrícola, como son los sectores automotrices. Así es, tenemos el sector textil en ciertas cosas, sin embargo se han ido buscando las soluciones. Ventajosamente en estos acuerdos comerciales tenemos muchas herramientas que nos permiten diferir la parte arancelaria. No significa que el Ecuador dejará abandonado a estos sectores, todo lo contrario, reconocemos y entendemos que es fundamental la competitividad de estos sectores para que puedan ir de igual a igual a estos mercados. Por eso es importante que se sepa, la firma de un acuerdo comercial no significa acabar con muchos sectores, todo lo contrario, generarles mejores oportunidades para que se incorporen y buscarles más compradores a nivel mundial. ¿Algún condicionamiento en particular por parte de Estados Unidos para poder concretar ese acuerdo? Mire, condicionamientos no existen. Yo creo que lo que sí puedo resaltar es la importante voluntad política cuando usted habla de un acuerdo comercial. Debe existir eso, una voluntad política que existe entre el Ecuador y Estados Unidos. Pero no quiero quedarme solamente en Estados Unidos. ¿Plazos, ministro, antes de pasar a otro tema? ¿Cuándo se pueda concretar ese acuerdo? ¿Usted cree que será en el 2020? Mire, la idea es esa. Realmente que estamos enfocados en conseguir importantes acuerdos comerciales en este año. Hasta que termine este gobierno, el Ecuador tiene que dar un giro importantísimo en la política internacional de manera coherente. Y eso es lo que hemos venido trabajando en este último año de manera eficiente. Asia-Pacífico. Asia-Pacífico está de la mano también. Tenemos ya conversaciones adelantadas con Corea, con China. También tenemos muchísima relación importante comercial de inversiones en el Ecuador. Lo cual nos pone en una plataforma importante. ¿Por qué al Ecuador se lo está viendo de esta forma en el contexto internacional? Porque el Ecuador ha venido generando un marco de confianza jurídica a nivel internacional. El Ecuador ha venido desarrollando una importante política interna que genere esa confianza a nivel del inversionista internacional. La inversión llega cuando existe confianza. La inversión no llega mediante un discurso. Y eso es lo que hemos venido trabajando de manera coherente el gobierno nacional. ¿Qué otros mercados del Asia, aparte de China, que es el nicho más importante del camarón ecuatoriano, pues es muy apetecido y es nuestro principal punto de recepción del crustáceo ecuatoriano. Pero, ¿qué otros países de Asia podemos también aperturar para los productos ecuatorianos? Hemos visitado y estamos trabajando países como Corea, países como Japón, con alto poder adquisitivo y que aprecian de manera importante nuestros productos ecuatorianos. ¿Algo que se vaya a materializar en concreto? En el que estamos trabajando en eso, Luisa, conjuntamente con Japón. Tenemos acuerdos de entendimiento mutuo en el cual se han venido ya avanzando de manera importante. Este mercado internacional que significa Asia-Pacífico, estoy seguro, va a generar un importante impulso a las exportaciones del país. No debemos olvidar también el EFTA. Europa del Norte también se ha venido trabajando en estas semanas. ¿En qué estado se encuentra en esas negociaciones? La Asamblea Nacional se encuentra ya lista para ratificar de manera eficiente este acuerdo comercial, lo cual va a consolidar muchísimos mercados, principalmente el banano ecuatoriano. El banano ecuatoriano que sigue creciendo, estamos empecinados en buscarle más y mejor mercado a los diferentes productos de exportación. Europa, Asia, Estados Unidos, Alianza del Pacífico que es fundamental para el país. Alianza del Pacífico ha venido desarrollándose según los cronogramas, según la hoja de ruta establecida. Esperamos que en este mes de enero ya terminar las negociaciones con Chile, que es parte del acuerdo con Alianza del Pacífico. Con México han habido avances importantes también. Seguimos en la misma hoja de ruta, lo cual nos enfoca y quiero ratificar en esta política de apertura comercial para el Ecuador. De esta forma generaremos más oportunidades para miles de productos y productores ecuatorianos. Ministro, usted ha dicho Europa como uno de los destinos más importantes, sobre todo el banano ecuatoriano. Sin embargo, en materia de pesca, Europa mantiene la tarjeta amarilla por pesca ilegal en el Ecuador. ¿Cómo avanzan las gestiones que realiza usted desde sus respetables funciones para poder revertir esta situación y que nos levanten esa sanción? Mire, nosotros dentro de la cartera de Estado hemos tenido de manera articulada con Cancillería movimientos importantes para defenderlo al país en los diferentes mercados internacionales. Primeramente fue el camarón en China. Fue una situación técnica que la subimos destrabar, que la subimos afrontar de manera conjunta con el sector privado. Más que nada estamos en la hoja de ruta, Luisa. El Ecuador se ha hecho diferentes compromisos, como debe ser, con nuestros compradores internacionales para garantizar la calidad de los productos ecuatorianos. Eso hace el país. Eso hace un país serio que quiere fortalecer las exportaciones, que quiere mantener la dolarización. La dolarización se la mantiene fomentando más exportaciones. La tarjeta amarilla, si bien es cierto, la tenemos con Europa, pero estamos también con la hoja de ruta. Hemos presentado ya cuál es la hoja de ruta y el plan de trabajo que el Ecuador se compromete con la Unión Europea. Es simplemente, Luisa, tener nuevas prácticas y mejores prácticas para la pesca, regular el sector pesquero ecuatoriano. Para eso hemos trabajado y hemos presentado dentro de nuestra gestión la ley de pesca que se encuentra en este momento en la Asamblea Nacional. Ese es un pilar fundamental que estamos seguros va a generar ese dinamismo que este importante sector del país necesita. Tanto la pesca como el camarón que representan el 40% de las exportaciones no petroleras del país. Importante decir también que el año 2019 nos ha dejado un crecimiento del 4.8% de estas exportaciones no petroleras. En eso estamos enfocados, en que crezca, en que crezca no solamente el volumen en cantidad, sino también que crezca la diversificación de la canasta exportable. Hemos viajado a Qatar con el vicepresidente de la República. Sé que para el 2022 hay un tema interesante a propósito del Mundial. Queremos llegar con productos ecuatorianos y particularmente para esa fecha. Luisa, creo que ya metimos el primer gol favorable para el país buscando esta apertura. Hemos tenido importantes reuniones en Qatar en donde en esta semana estamos continuando porque hemos ya pedido que nuevos productos como el banano que está presente en Qatar, las flores, la ovilla, la pitajaya, que son productos no tradicionales del país, pero que necesitan mercados. Países que en el Medio Oriente no tienen nuestros productos y que es nuestra obligación que se conozca de la calidad y de la bondad que tienen nuestros productos. En eso estamos enfocados, Luisa, en crecer las exportaciones y estoy seguro que este 2020, sumado a los acuerdos comerciales que viene buscando el país, van a desembocar en eso, en más exportaciones y en más inversiones para el país. Ministro, le auguramos todo tipo de éxitos y hacemos votos porque efectivamente nuevos mercados se aperturen para el Ecuador. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Luisa, a usted. Un saludo para todo el país y enfocarlos hacia el optimismo. Un país más productivo, un país más solidario y un país que se enfoque en generar mejores y más fuentes de empleo. Amables televidentes, es momento de ir a una brevísima pausa. Hemos tenido esta mañana la intervención del señor Ministro de Comercio Exterior, Ingeniero Iván Fontaneda. Momento de una pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Amables televidentes, gracias por seguir en sintonía de la primera emisión. Y a esta hora se incorpora José Luis Arevalo. Mi querido Sol, bienvenido. Muchísimas gracias, Luisa. Ratificar el muy buenos días para ti y para todos nuestros amables televidentes que nos siguen acá en la noticia aquí primera emisión. Atención, dos ataques a mano armada se registraron la noche del jueves en diferentes sectores de Guayaquil. En uno de los eventos asesinaron a un ex integrante de una agrupación de música urbana. Veamos. Los sicarios los sorprendieron degustando unos cangrejos junto a dos personas en un comedor ubicado en la octava de Gómez Rendón. Una de las cámaras del establecimiento registró el crimen. Los sujetos que aparecen en el video le propinan varios disparos. Luego se van corriendo del sitio. Tenemos conocimiento que estaba acompañado de una señorita, la misma que se encuentra en el hospital Guayaquil, haciendo atendida en este momento. Una persona herida. Estamos tratando de localizar a la persona. Testigos informan que los asesinos se movilizaban en una motocicleta y un auto. De momento, la policía investiga su paradero. En este momento ya está la policía. Dinasec está haciendo la investigación, recogiendo las cámaras y más información para proseguir en la investigación y llegar contra los autores y las personas que hayan participado. El fallecido fue identificado como Jorge Lino, de 43 años, ex vocalista de una agrupación de música urbana. Tienen antecedentes penales. Sabemos que hace un año salió de la cárcel. Entonces, todo ese tipo de información estamos recabando a fin de poder determinar los causantes de este hecho. Por otro lado, en la cooperativa Unión de Bananeros, en el sur, varias personas que se encontraban en un parque fueron disparadas. Las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho. Informó Jorge Salazar. Y por otra parte, varios accidentes de tránsito fueron captados por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana durante el feriado de fin de año en Guayaquil. Los percances viales se produjeron en diferentes sectores de la urbe. Veamos. Amanecían este 1 de enero y sobre la avenida Abdón Calderón, en el Guasmo Sur, un auto perdió pista, trepó el parqueo R-Central y se estrelló contra un poste de alumbrado público. El conductor corrió con suerte y resultó ileso, mientras que el carro fue detenido para investigaciones. En otro suceso, un conductor de motocicleta pierde pista y se estrella contra las barandas de un paso elevado, que une la avenida Velasco Ibarra con la Carlos Julio Arrozemenan en el norte. Permanece herido sobre la calzada varios minutos, hasta que es atendido por paramédicos y llevado a una casa asistencial. Entretanto, en la avenida Francisco de Orellana, diagonal a Las Orquídeas, en el norte, un ciclista fue atropellado por un auto. El ciudadano resultó con golpes leves y fue atendido en el sitio. Informó Jorge Salazar. Y una persona murió y otras tres resultaron heridas en un accidente de tránsito, precisamente registrado en el kilómetro 33 de la vía a la costa. Esto a la altura del puente Daular. El automóvil en que viajaban las víctimas iba con dirección a Guayaquil. Cuando perdió, tras chocar un poste, cayó en una zanja. Hasta en el sitio se desplazaron unidades de la comisión de tránsito del Guaya, precisamente, de Ecuador, y una ambulancia de peaje de Chongón. Los heridos fueron llevados hasta el hospital de 10 de los Eibos, mientras que el fallecido fue trasladado por la unidad de medicina legal de la CTE, hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses de la policía judicial. Y por otra parte, quiero contarles que los restos de la ciudadana de 52 años de edad que falleció en el accidente de tránsito registrado en la vía a la costa, son velados de su domicilio. A llegados de la hora, Oxisa indicaron que la mujer falleció por salvar a su pequeña nieta. Entre resignación y tristeza, buscan consuelo ante un designio. Para familiares y amigos de Adela Vaque, de 52 años, no es fácil entender que no estará más con ellos. Aquella mujer trabajadora, llena de júbilo, como la describen, que falleció en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 19 de la vía a la costa, cuando el bus en el que viajaba con sus hermanos de religión perdió pista y se volcó. Un miembro de la congregación conducía. Iba con la nieta y al momento de volcar el carro, pues, mi hermana cogió a la nieta, la lanzado, para que la niña se salvara. Entonces el carro se ha virado y el carro quedó en la cabeza de ella. Es el único deceso producto de este percance vial que además deja 13 personas heridas que están en proceso de recuperación. Todos se dirigían a un culto religioso. Según explican, ya lo habían hecho en ocasiones anteriores, en el mismo bus. Solo que ahora, al parecer, un desprefecto mecánico hizo que la historia sea distinta. La que ha tenido el problema el carro. Ya, entonces, al chico no sé cómo estará, no sé dónde estará, por eso no se sabe nada todavía. La oxisa deja a dos hijos, entre ellos una joven con discapacidad auditiva. Por ahora prefieren no adelantar detalles sobre acciones legales. Se concentran en el último adiós para Adela. Nos extraño mucho. Vamos a extrañar mucho porque nos hace falta. Y es la alegría de nosotros. Por eso nosotros estamos aquí. Informó Adriana Peralta. El conductor de un tráiler falleció cuando el vehículo se volcó, esto, en el kilómetro 9 de la vía Santo Domingo-Aloac. Veamos. Mientras se dirigía a la ciudad de Quito, ese tráiler cargado de cárnicos habría perdido pista en el kilómetro 9 de la vía Santo Domingo-Aloac, propiciando un trágico accidente. Pérdida de carril de circulación y volcamiento lateral de un cuarto. Como consecuencia tenemos una persona fallecida, que es el conductor. Al parecer ha viajado solo. Como Freddy Sedeño, de 46 años, fue identificado el conductor. Su muerte se habría producido de manera instantánea. Con los compañeros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, trabajamos en equipo y nos tomó aproximadamente como 45 minutos la liberación del cuerpo, ya que estaba tomado con la puerta y estaba presionado con el chasis. El cadáver quedó atrapado dentro de la cabina, por lo que fue necesario equipo especial para su extracción. Fue un trabajo arduo para poder liberarle a la víctima. Finalmente se liberó y se le entregó a la medicina legal para que haga el procedimiento respectivo. El vehículo fue llevado a los patios de retención y el cuerpo al centro forense de Santo Domingo. Mientras tanto, personal especializado busca esclarecer el accidente. Decir que ha habido cansancio, fatiga, sería especular. En todo caso, se inician las investigaciones y allí se determinarán. Vale recalcar que en las carreteras han perdido un gran número de vidas. Por eso se sigue pidiendo a los conductores ser precavidos para evitar más muerte y dolor. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Autoridades de gobierno resaltaron que en el feriado de fin de año no hubo fallecidos por accidentes de tránsito donde estén implicados buses de servicio público. Además afirman que el número de víctimas mortales disminuyó en el 2019. Que los radares en las carreteras, el control de los organismos pertinentes y otras acciones para frenar los accidentes de tránsito han dejado resultados positivos en el último feriado. El director de la ANT indicó que a comparación del cierre en el 2018, donde hubo 32 fallecidos en siniestros de tránsito con buses de transporte público implicados en este fin de año y el nuevo, los resultados son alentadores. No tuvimos fallecidos que lamentar en transporte público de pasajeros por accidentes. Álvaro Guzmán se refirió únicamente al transporte público, que las cifras de personas fallecidas en vehículos particulares están aún consolidando. Solo en Pichincha se reportaron al menos cinco muertos en siniestros de tránsito. Los datos de todas las modalidades los daremos una vez que tengamos el consolidado de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que pasó en la vía Cuenca-Molleturo a la altura de Seixit se trató de un evento fortuito que no está catalogado como accidente, a pesar que murieron cinco personas y otras cuatro que viajaban en dos vehículos resultaron heridas. De la misma forma fue catalogado el percance que sufrió un bus interprovincial a la altura de Guacamayos en la vía Atena, donde una mujer murió por el deslizamiento de rocas. Este sí fue un accidente producto de un evento natural. Mientras el director del ECU 911, Juan Zapata, resaltó la labor de los operadores del sistema, que el monitoreo evitó que se cometan posibles delitos, que en el ferillado las veinticuatro provincias estuvieron vigiladas las veinticuatro horas. Nos evitaron que cuatro mil treinta y tres incidentes se transformen en delitos. En Quito informó Iván Casamen. Y ahora vamos a cambiar de tema para informarles que incidentes se registraron en el malecón de Salinas, luego de que dos personas en aparente estado etílico iniciaron una riña. Agentes de la policía acudieron al sitio para desalojar a bebedores de la vía pública, pero fueron atacados con botellas y otros objetos. Las imágenes del hecho se viralizaron en redes sociales. Veamos. Un video en las redes sociales se viralizó el 1 de enero. El suceso ocurrió en el malecón de Salinas. Según testigos, manifiestan que la policía llegó para despejar la playa de personas que a esa hora de la mañana aún libaban en el boulevard de este cantón por la celebración de fin de año. Vinieron a arremeter y a tirarles los caballos encima. Es lógico que la gente en estado de embriaguez va a reaccionar y empezaron a lanzar piedras y de todo. El problema habría empezado por una riña, justamente por personas que estaban en estado etílico. A las seis y treinta de la mañana tuvimos un llamado primero del ECU 911, donde se informaba a la policía que había una pelea entre dos personas. Pero se pudo controlar de manera inmediata. El alcalde de Salinas manifiesta que existe una ordenanza en la que se prohíbe olivar en la vía pública. Es por esto que la policía trataba de despejar el malecón. Bien, hay una ordenanza hecha por nuestra administración en el 2016 que está prohibido. 2016, mayo del 2016, que está prohibido hacer olivar en la vía pública. La policía nos estaba ayudando a liberar la vía. Ese video es de las seis y treinta y cinco de la mañana. El mayor de la policía, por su parte, señala que afortunadamente no hubo personas heridas. Por suerte no afectó al personal policial ni a los hermanitos que estaban colaborando, los ECM y los caballos. Fue una situación rápida. No se dejó que avance el problema porque antes se lesionó rápido. Había personas del humo, personas del GOE, personas del grupo preventivo. Igualmente, no hubo desmanes que lamentaron durante todo el proceso del periodo de fin de año. Además, señala que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que este tipo de desmanes no se repitan. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. El alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, desmintió una fotografía en la que se muestra una playa llena de basura y que supuestamente es de ese balneario de la provincia de Santa Elena. El funcionario afirma que a pesar de que gran cantidad de personas visitaron ese cantón en el último feriado, las labores de limpieza de las playas fueron efectuadas de manera eficiente. Una fotografía que mostraba una playa llena de basura fue difundida en redes sociales. Supuestamente era el balneario del cantón Salinas. Esta información fue categóricamente desmentida por el alcalde de este cantón. Pero es una foto viralizada que sale la playa. Es Santo Brasil. Hicieron lo mismo en Acapulco diciendo que era Acapulco, pero no. Es una foto que no es Salinas. El burgomaestre señala que las labores de limpieza se desarrollaron según lo que estaba establecido. Nosotros hicimos dos cuadrillas para limpiar. Comenzamos a limpiar la playa a las 4 de la mañana en la primera etapa y terminamos a las 9 de la mañana. Después comenzamos en la tarde a volver a hacer lo mismo porque la cantidad de gente que seguía en la vía pública o seguía en la playa era bastante grande. En este segundo día del nuevo año, Salinas lucía con gran cantidad de bañistas y visitantes. Se pudo constatar que la playa estaba limpia. Pero ahorita llegamos y está la playa limpia, está bien y hay mucha gente, entonces está bonito todo. Tenemos las comiditas, pero tenemos una funda por ahí a la mano y recogerlo todo porque la contaminación de la playa es algo muy, pero muy, este, antihigiénico. Los trabajos de limpieza de la playa empezaron desde muy tempranas horas. Se recolectó 5 veces más de lo que se recoge habitualmente. No digo que no haya habido basura, a tal punto de que nosotros normalmente en un día regular recogemos máximo 100 toneladas de basura. Solamente en referencia, el primero de enero se recogió 500 toneladas de basura. Se hace un llamado de concientización a las personas que gustan visitar las playas para que eviten ensuciarlas, aportando con el aseo y el medio ambiente. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y ahora nos vamos hasta Girón, en Azuay, donde nos llega la historia de un niño considerado todo un héroe. Se trata de Joel Zagui Hualpa, que apenas hace 10 años de edad rescató a 6 compañeros de entre 5 y 9 años, luego de que el vehículo en que iban cayó a una pendiente de unos 80 metros en el sector de Ilpón. Veamos. No fue Superman ni Batman, sino un niño de apenas 10 años del que salvó a 6 pequeños que se quedaron atrapados en un jeep donde regresaban de su escuela a sus casas. Cuando este perdió pista y cayera a un barranco en el sector de Ilpongo, Cantón Girón, provincia de la Azuay. Ahí quedaron heridos, llorando, unos aplastados piedras. Joel, con mucha serenidad, encontró la forma más increíble de salir del vehículo luego del fuerte impacto. Se agarraron con nervios en mí, después yo no podía nada que hacer, después con la cabeza para salir todo, me golpeé y la tercera vez rompí la ventana. El pequeñín salió primero y con la misma tranquilidad empezó a sacar del carro a sus primos y compañeros en una actitud heroica. Yo dejé la mochila y después me fui a ayudar a los otros y después me saqué a todos, saqué a cuatro y después a los otros me estaban sacando y otros me vinieron a ayudar. Por este incomparable acto valiente, el jefe político del Cantón Girón realiza acciones para lograr que el valeroso Joel sea declarado héroe. Sean condecorados y reconocidos a nivel de toda la ciudadanía y por qué no decirlo del país, ante un acto tan valiente y valeroso al rescatar a sus compañeros, primos, hermanos y familiares del vehículo accidental. La actitud de la conductora también fue reprochada por la autoridad, pues ésta abandonó a los menores a su suerte. Tenía que haber brindado el rescate a los niños y se escondió por el monte, huyó. Es muy lamentable realmente ese tipo de acto. Ella no me ayudó nada y se fue corriendo por dentro de los montes. La madre de Joel pensó haber perdido a su querido hijo. Y no nos sabíamos, nos nos llaman para avisarnos, nos pensamos que he salido así, ha ido para la coneta. Y el tanto ha ido para abajo, nosotros pensamos ver a mi hijo, yo no pensé ver a mi hijo. Actos heroicos como estos de seguro serán reconocidos, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. ¡Qué bien! Me conmueve, me alegra muchísimo saber que una criatura, José Luis y Amables Televidentes, de tan solo 10 años nos demuestra ese espíritu de solidaridad, esa valentía, ese coraje. En un momento como ese, figúrate tú, siendo una criatura de apenas 10 años, tomó verdadera conciencia del riesgo y del peligro que corrían los demás niños que viajaban en el carro accidentado. Y pues, lejos de huir, como lo hizo la irresponsable conductora, según detalla la nota periodística, él se apersonó para rescatar a quienes también habían sufrido el accidente. Claro que sí, valerosos, felicitaciones para este niño. Hay héroes urbanos, indudablemente, así como hay mucha gente que hace mal, hace daño a la sociedad, pues hay este valerosos niño, este héroe que ha salvado la vida de estos niños entre 5 y 9 años. Así que, felicitaciones y ojalá que esto se repita, no, digo, no este accidente, sino que las acciones, lo valeroso que muestra este niño... ¿Cómo no? ...se contagia precisamente a todos los niños. Sirva de ejemplo, sirva de ejemplo para tantos que son indolentes del dolor ajeno. Vean cómo este niño, de apenas 10 años, nos da una muestra de solidaridad y de coraje y valentía. Bien por Joel, un abrazo cálido para ti y qué bueno que te reconozcan como te mereces y que aquello se replique, como bien señalabas, para que otras personas también despierten nosotros ese sentido de solidaridad y de ayuda al prójimo. Ahora, yo quiero contarles que una persona murió y tres resultaron afectadas cuando una enorme roca cayó sobre el vehículo de uso municipal en el que se trasladaban en Quito. El hecho ocurrió en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Guápulo. Tenemos los detalles. Todo pasó cerca del mediodía. En este vehículo viajaban cuatro empleados municipales del servicio aeroportuario, entre ellos una mujer. En el sitio, los organismos de socorro lograron rescatar a los pasajeros aún con vida. Por un segundo o milésimas se salvaron de morir totalmente aplastados. La enorme roca cayó de lo alto del talud y acabó con la parte delantera del carro. Se le ayudó la evacuación, pero no estuvieron atrapados para poder forzar o romper el vehículo, forzar como dijo metales. Pero al parecer el fantasma de la muerte se fue en una de las ambulancias y acompañó a la única mujer hasta el hospital. La señora de 35 años de edad no resistió la gravedad de las lesiones y lamentablemente murió horas después. Están con policontusiones. El vehículo circulaba en sentido norte-sur. En el interior había huellas de sangre y las bolsas de aire explotaron. Los otros tres ocupantes aún permanecen en observación de los médicos. La desgracia bajó de lo alto, atravesando la vía sin dar tiempo. A maniobra alguna al conductor, quien también es parte de los heridos. Fueron trasladadas al hospital Ejueño Espejo, a la Chica y dos pacientes al hospital Inglés. La temporada invernal que atraviesa la capital sería una de las causas para que la tierra esté floja y las rocas bajen. Ante el peligro de posibles nuevos deslizamientos, el carril de Richo de la vía en sentido norte-sur fue cerrado cerca de medio kilómetro. Un estudio determinará cuál es la situación. Tenemos posibles caídas de rocas en el punto. Y al momento estamos coordinando la llegada de drones para hacer un análisis de la parte superior. Un evento natural que sorprendió a los ocupantes de la Simón Bolívar, donde ventajosamente no hubo más personas afectadas, considerando que se trata de una vía de gran circulación vehicular. En Quito informó Iván Casamén. Muy bien, amables televidentes, cuando son las 7 y 45 de la mañana, es momento de irnos a una pausa. Así es, pero sigan en la sintonía de RTS, pues volvemos en breves instantes. Estamos de vuelta, amables televidentes, 7 y 49 de la mañana. Seguimos con más información aquí en la noticia primera emisión. Atención, atención, una mujer enfrenta una investigación judicial acosada a someter a la mendicidad a cuatro personas en estado de vulnerabilidad en Guayaquil. Según la denuncia, la ciudadana utilizaba a sus dos hijos. Además, alquilaba a un menor de edad y una joven con discapacidad para llevarlos a vender caramelos en los semáforos. Según las investigaciones, se pagaba entre 10 y 15 dólares a los padres de un menor de edad y de una joven de 20 años con discapacidad intelectual. Los llevaba a vender caramelos para lograr despertar nostalgia entre la gente y de esa forma captar mayores ingresos económicos. Vendían caramelos en determinados semáforos de la ciudad y los tenía, por ejemplo, hasta las 11 de la noche durante casi todos los días de la semana. Aprovechando el espíritu caritativo que invade a muchos durante diciembre, la ciudadana también llevaba a sus dos hijos menores de edad. Les entregaba caramelos para que también se dediquen a la misma tarea en uno de los semáforos de la avenida Juan Tan Camarengo. Y aquí lo más importante es que se le hicieron aproximadamente 14 abordajes a la señora para que cambiara esta práctica cultural que ella tenía como una manera de tener ingresos. La mujer fue sometida a un proceso en su contra por esta acción que se encuentra tipificado en el artículo 108 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece prisión de 10 a 13 años para quien se beneficie con el empleo de otras personas en la mendicidad. Esto es parte de la campaña del Ministerio de Inclusión Económica y Social para erradicar la mendicidad y que durante el mes de diciembre se enfocó en evitar que utilicen a menores de edad para exponerlos en semáforos de las principales ciudades del país. A nivel nacional se habrían detectado cuatro casos que son procesados y en Guayaquil. Solo se presentó este tema, que ya está en manos de las autoridades. Además, se investiga si hubo o no complicidad por parte de los padres de los otros menores afectados. Lo que buscamos es justamente proteger a los niños, proteger a las niñas, garantizarles un lugar adecuado porque un semáforo, la calle, no es el espacio para los niños. Los niños merecen seguridad, merecen protección. Informó José Morales. Y miles de personas acudieron al municipio de Guayaquil para realizar el pago de los impuestos prediales. Quienes cancelen los primeros 15 días de enero tendrán un descuento del 10%. Desde la madrugada de este jueves, gran cantidad de personas se apostaron en los exteriores del municipio de Guayaquil para realizar el pago del impuesto predial. A partir de las 7 horas, se atienden las oficinas de recaudación del Cabildo. Hay 26 ventanillas de atención al público. Estoy desde la 1. Para desocuparme temprano y más luego esto está ya. Está hasta la vuelta, está lleno. Entonces uno se acostumbra todos los años a estar a esta hora aquí. Todos los años vengo a pagar temprano porque así tiene que ser la gente, tiene que cumplir con el deber. Madrugando siempre porque me gusta pagar los anticipados, o sea, la fecha que corresponde. Llegué a las 11, ahí es rápido, está avanzando, bueno y estoy contenta de estar aquí ya cumpliendo. Para comodidad de las personas de la tercera edad, se colocaron carpas con sillas. Estaba esperando 3 horas, parada y sentada. Por rato, la atención muy buena. Me atendieron enseguida, entré. Aprovechando el momento propicio, porque ya que estamos de vacaciones, entonces aprovechando para llegar también de trámite, no esperar la última hora. En la primera quincena de enero hay un 10% de descuento, la segunda 9%, la primera quincena de febrero 8% y así sucesivamente hasta llegar a la segunda quincena de mayo con el 1% de descuento. Un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los días sábados y solamente los dos primeros domingos de enero vamos a tener atención de aquí en el Palacio de Cobro de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en el primer día de atención se recaudó 762 mil dólares. En virtud de que no se ha subido el impuesto predial con relación al 2019, la recaudación estimada para el 2020 es igual similar, es decir, aproximadamente serían 27 millones de dólares por impuesto predial y contribución especial de mejoras. El impuesto predial también se puede pagar en agencias bancarias y vía internet. Informó Rosalena Vázquez. Hoy en día ahora queremos informarles que un hombre permanece internado en el hospital Guayaquil luego de sufrir un accidente que le afectó su pierna izquierda. El ciudadano carece de documentos de identidad y presenta problemas de lenguaje para comunicarse, por lo que el personal de trabajo social pide ayuda para dar con el paradero de sus familiares. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi aquí con los detalles. En la cama número 433 del área de traumatología del hospital Guayaquil permanece este hombre quien presenta problemas de lenguaje. El pasado 21 de diciembre del 2019 fue atropellado en las calles La 29 y La P, suburbio de Guayaquil, y de inmediato fue trasladado en una ambulancia hasta esa casa de salud. Viene con una fractura de la pierna izquierda. Médicos lo valoran, resuelven el problema. Me indicaron de que el paciente viene sin familiares. Personal de trabajo social del hospital Guayaquil realiza investigación de cambio, a fin de dar con el paradero de los familiares del sujeto. Me fui a ese lugar y los moradores me indicaron que es un señor que anda deambulando en las calles, no tiene familiares, solamente le indica que si quiere alimentación, si quiere dormir, si quiere agua. Él solamente con gestos informa de que sí, que sí. Si usted lo identifica puede comunicarse al número celular 099-610-021 de Caterin Tenorio, del área de trabajo social del hospital Guayaquil. Cuando un paciente viene sin identificación, buscamos ustedes los medios de comunicación, buscamos el registro civil, y lo primero que hacemos es con la DINASEC. Reportamos el caso a la DINASEC, ellos nos dan los datos de los familiares si en caso hay, y si en caso no hay, ellos también nos siguen buscando a nivel de todas las provincias. El paciente continuará aquí con nosotros hasta que buscamos el lugar de acogida que es por medio del MIES. El señor recibe la atención médica y por ahora su estado de salud es estable, informó Carlos Julio Gurumet. Y en Colombia, la primera alcaldesa de Bogotá tomó posesión de su cargo. Por otro lado, en Australia, continúan imparables los incendios forestales que han arrasado vastas extensiones de bosques, afectando la flora y la fauna. Los detalles en el siguiente resumen internacional. Autoridades australianas planean llevar a cabo una masiva evacuación desde las localidades del estado de Victoria, a las que en estos momentos azotan fuertes incendios forestales. Por su parte, el ministro de transporte de Nueva Gales del Sur, Andrew Constance, calificó durante una conversación ante un medio de comunicación que se trata de la mayor evacuación de la gente desde la región jamás realizada. Esto debido a los incendios forestales que dejan escenas calificadas de apocalípticas en un popular destino turístico australiano. De su parte, los habitantes de ese país, enfurecidos, echan al primer ministro con duros insultos, el cual tuvo que abandonar su encuentro con los habitantes de la ciudad de Cobargo, en el estado de Nueva Gales Sur. También los bomberos de esa nación graban el momento en que su camión es rodeado por las llamas en Australia. Las manifestaciones que han estado rodeando a la embajada de Estados Unidos en Bagdad comenzaron a retirarse el 1 de enero, un día después de que irrumpieran en las instalaciones en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses llevados a cabo contra la posición de la milicia de Qataib Hezbollah en Irak. El portavoz oficial de las brigadas, Irakíes de Hezbollah, habló a los manifestantes allí, elogiando los esfuerzos y llamando a la embajada de Estados Unidos, la embajada del mal. Por primera vez en la historia de América Latina, una mujer lesbiana asume la alcaldía de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Claudia López, de 49 años, llegó a la ceremonia de posesión este 1 de enero en bicicleta y acompañada de su esposa y su madre. En su discurso de investidura, la nueva alcaldesa prometió combatir la corrupción y promover la igualdad de derechos para las comunidades minoritarias. La Orquesta del Teatro Ópera de la Bastilla ofreció un concierto gratuito en la capital parisina el 31 de diciembre, tras casi un mes de silencio, ya que los músicos se unieron a la huelga nacional contra la reforma de pensiones, informó Julio César Saona. Bien amigos, es momento de revisar las cinco noticias más importantes del día. Presten atención. Este viernes se conocerá quiénes serán los llamados a juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Entre los procesados se encuentra el expresidente Rafael Correa. Existe incertidumbre en la defensa técnica de algunos involucrados. El noche de copas terminó en el asesinato a puñaladas de una mujer en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur de Guayaquil. Acusada de esta muerte violenta es su pareja, una joven colombiana de 28 años que está detenida. Ella asegura que lo hizo en defensa propia. Cámaras de seguridad captaron el momento cuando dos antisociales abren un local de la bahía en el centro de Guayaquil. El monto de los sustraídos aún está por establecerse. Esto ha generado preocupación en los comerciantes del sector. Y varios accidentes de tránsito fueron captados por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Esto durante el feriado de fin de año en Guayaquil. Alcances viales se produjeron en diferentes sectores de la urbe. Incidentes se registraron en el malecón de Salinas luego de que dos personas en aparente estado etílico iniciaron una riña. Agentes de la policía acudieron al sitio para desalojar a bebedores de la vía pública, pero fueron atacados con botellas y otros objetos. Las imágenes del hecho se viralizaron en redes sociales. Muy bien, y con esto ponemos punto final aquí en la noticia primera emisión, mi querida Luisa. Así es, mi querido Sol y amables televidentes, agradecerles su gentil sintonía. Pero invitarlos a que sigan en la señal de RTS, pues lo que viene es la noticia en la comunidad. Hugo Gavilanes y Rosalena Bájones están listos para arrancar con la información de inmediato. Que tengan un día estupendo. ¡Gracias! ¡Gracias!